Grave, crítico, descorticado, descerebrado, muerte, eso es lo que ustedes tienen que saber, pero la población en general es totalmente leve, no dirá de la raíz de Cabo, ¿qué es lo que se hace? Un poquito más allá, ¿para qué le sirve? Para la B, el pronóstico guía quirúrgico. Ahora, lee, ¿cuánto hay leer? Tres, catorce a quince, lee, catorce a quince, moderada, nueve, a trece, buena, este es lo que se encarga, no es lo que sea, en China, en Chambú, lo que sea, esto es lo que sea, grave, igual o menor a ocho, igual o menor a ocho, un paciente ya se enferma en la infección, contuvo, tuvo en la infección, y nosotros, se dice, crítico, entre seis y siete, o puede decirle, o puede decirle, crítico, todo lo que es de abajo hacia abajo, toda esta parte. Bueno, pero ahí el texto dice, crítico lo llama, esta parte, esta es la de la infección, que está en la infección, porque por debajo de él, tiene ya otra denominación. Decorticado es un paciente tan grave, no responde solamente a la infección, 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 es que todavía me disfunciona el cerebro, o sea, decorticado, pero hay un tipo de mal, como decimos. Pasamos, entonces, el ajo, siempre coloquen sobre cuánto está evaluando todo, o sobre el híbrido, porque está evaluando todas las cosas. El descerebrado es un paciente con escala de estipoma de clasgo 4, cuando usted estimula, si en la infección de los músculos activa a la infección, la lesión del cerebro que está funcionando, solamente el daño por debajo, si sepa, por arriba ya no hay circulación, ya lo hace, porque el daño de parte del cerebro, no podemos decir todavía parte cerebral. Escribir sinoITAD, 4, de cerebración, escala de coma del ánimo, 4, y cuando hay cuatro cerebrados, 3, 3, no hay, no hay, y Pablo, para, 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 que no hay ninguna respuesta a esta evaluación, signo de muerte, cerebrales. Ahora, ¿cuándo lo ves como es su cerebrado? Únicamente vas a ver en una terapia intensiva o una ventilación mecánica, porque si no hay respuesta, tampoco ventila simultáneamente. Si está respirando simultáneamente es que no hay todavía que hay que celebrarlo, es una de estas cosas. Entonces, obviamente está la atención bonita, todas las cosas que se enteran, que es un hipotrófico de todos los demás casos. Y alguien está ahí, se puede conocer a este programa, ¿no? No se dejen engañar o no engañen ustedes. Cuatro días que han sido mal. Y ahora, ¿cuándo lo ves como es su cerebrado? Se me lleva. Al lado, no tengo inventos, así va. Se me lleva tranquilo, se me viene. Ya él, se me hace que la... Si hubiera una posibilidad de uno o ningún millón, de los 100ianos operadores, pero en el punto de vista, La evaluación crítica o médica no existe ningún otro procedimiento tecnológico que sea superior a lo que estén en México. Todas las tecnologías solamente te van a confirmar lo que ya se definió. Entonces esto es pronóstico y ayuda en la guía quirúrgica a la evaluación del grado de lesión cerebral. Muy bien, vamos a pasar a otro que no lo van a encontrar tampoco en ningún momento. Gracias. 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 Lo primero que se hace es que mientras están hablando ustedes, sacaran el curso, eso es lo que dice donde el Evangelito dice que la Biblia tomó el curso y miró finamente a los ojos. Cuando cumpliera ese curso, acá mientras están hablando, están hablando, están hablando, preguntando, no nos vamos a olvidar. ¿Qué es la Biblia? ¡Va! Y volvemos acá. Muy importante, porque es el curso de la Biblia. ¿Cómo están? ¿Por qué se está inesperado? ¿Qué es la Biblia? Muy importante, porque lo que se hace es el curso de la Biblia. Sí, sí, gracias ar пою. No, no. Sí, chicos. Entonces, ya hemos limitado el curso de las biblia de la Biblia. ¿Cuántos conocimientos? ¿No se hacen 생각을 a un minuto? ¿Cuántos conocimientos? que funciona como un diafragma para la estrada de la luz de acuerdo a la intensidad. Está manejando por los músculos del índice. Y los músculos del índice, ya dijimos, cuando hablamos adrenérico, hay dos tipos de músculos. Algunos son los radiados, perdón, circulares y otros radiados. Esto es el índice, que es un músculo de interés química, otro más grave, es decir, los músculos ciliares, circulares. Hasta ahora vamos a ver. La parte de los músculos ciliares, radiales, está intervado por fibras adrenéricas. Va por los cambios esteriales cervicales, los cambios esteriales, los cambios esteriales, los cambios esteriales sin conexión y nervales, los músculos radios. Esto es cual. Pero los músculos ciliares, circulares, están intervados por el tercer parte. Es polinérico, se llama semilcolina. La parte de los músculos ciliares, y estos son los cambios esteriales. está intervado por la parte de los músculos. Esta es la parte de los músculos, esto es el tercer parte de los músculos. Pero, ¿de dónde sale el tercer pan, el cráneo? Es el cerdo. En su trayecto, pasa por una parte por el tectorio. El tectorio, nada más que tiene el cerebro, es decir, ustedes son pequeños, ustedes tienen que darlas al taño. El raicito está en el ombro temporático, echado por el tectorio. Cuando hay mucha presión, el ombro temporático es muy precisamente similar al tectorio que es atravesar con mucha huesa y precisamente la comprime al tercer paso de la piel polilética. ¿Qué pasa si no hay estímulo a esto, a la fibrasía sin lugar? Entonces, entre adrenalina y coronel, siempre estamos jugando a la pupila, y uno agarra a los gatos. Siempre es simente, palanca. Pero si no hay estímulo, y activa esto. ¿Qué pasa si la gente está activando? A la fibra, a la fibra, a la diálogo. Esto se contrae, esto se contrae, esto se contrae, esto se contrae, ¿cuánto a los dedos se contrae? ¿Qué va a pasar en la pupila? Una midriasis. Entonces vas a encontrar una pupila, así, es que ves la pupila de tamaño rojo, aquí, con midriasis de un lado. Entonces, cuando ves la midriasis, efectivamente, el tema o el tema que está en ese lado, está conveniente. Entonces, gritar, pegar, no sé, pero no sé, es decir, es decir, es decir, es decir, es decir, una inservención que uno necesita hacer ya, 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 por encima de cualquier razón, más, es otra vez. Si ven los dos periódicos, ya fue, el plástico ya está. Y hasta aquí el libro no hay ningún efecto que ha estado en el cerebro, que ha estado en el cerebro, que ha estado en el cerebro, que ha estado en el cerebro.